Chicos y chicas, recuerden que este mes de febrero vamos a estar leyendo el libro de Génesis. Dos capítulos diarios y si pueden más, pues no se detengan por eso, eh. Sí, el chiste es de que lean, en serio. Uy, ¿sabes qué es unificador? Sí, pero mejor te recomiendo que compras la nueva traducción viviente. Está mucho mejor y es más para nosotros. ¿En serio? ¿Y cuánto ha puesto? 80 pesos. Yo encargo 10 por día. Ya sabes, compran la nueva traducción viviente en 80 pesos. Solo para ti. Oye, ¿ya sabes el congreso que va a haber? Va a ser febrero. Uy, lo había escuchado, es viernes 6 y sábado 7, ¿no? De febrero. Y no, pues se le viene aquí. Me invitó Johnny. Ay, Johnny. Ese, de la iglesia, el bonito, ese me invitó. Aparte de que yo digo que ahí ya pues lo verás. Sí. Ay, se va a poner muy padre. Va a ser el viernes, va a ser a las 4 y el sábado, más temprano a las 9. Ay, no, es que... ¿Y cuánto va a cobrar? 50 pesos. Pero es que no, no creo que pueda ir. Hazle un espacio a Dios. Para las cosas de Dios, siempre hay tiempo. ¿Tiene razón? Sí, 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 voy a ir. Tengo que ir. Ay, sí, luego va a estar el Johnny y los tiguitos. ¡Ah! Tengo que ir. Así está en este viernes y sábado 6 y 7. Tiene que ir al Congreso de Jóvenes. Se pondrá su fe. Este es hermoso. Sí, lo sé. Oye, ¿sabías que va a haber una reunión de jóvenes en el Templo de Testa? Va a ser para celebrar el Día de la Mujer de la Amistad. ¿En serio? ¿En serio? Sí, de hecho te voy a invitar a un saludo contigo y pues va a ser a las 6 y es gratis. Ay, qué bueno. Sí quiero, mi amigo. Ok, nos vemos entonces ahí. Bienvenidos a Noticom. Te saluda tu amiga La Chica Explosive. Y les informamos que en la iglesia Monta de los Olivos se está llevando un acto de buena fe. Unos jóvenes se están reuniendo los sábados a las 9 de la mañana para... A ver, ¿por qué no se te ocurrió algo? A ver, ¿por qué me dijeron? A las 9 de la mañana necesitamos... No, es que no, si no sabes mejor, vete. La verdad, a las 9 de la mañana. ¡Pastor! ¡Pastor! No, 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 no. Es que era a las 7 de la mañana. 9 de la mañana. Vengan por favor. Y si no pueden venir a ayudar en forma laboral, pueden... También traer comida. Comida, así es lo que iba a decir. Ay, sí, no, si la piensas, o sea... ¿A burrita? ¿Sin novio? ¿O simplemente eres antisocial? ¿Qué haces, no? ¡Ay, eso me parece! La iglesia Monta de los Olivos cuenta con jóvenes dispuestos a hacer que tu día sea el mejor de todos. Y eso lo haremos con... ¡Piamada! 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 ¿Adiós? La piamada se llevará a cabo en la casa de... Los pastores Iván y Lili. Después del Congreso. Oh, se me olvidaba, la cooperación será de 50 pesos y recuerden llevar solamente lo indispensable. Así como... ¡Vámonos a la piamada! Nada, no es para tanto. Bueno, estos fueron los anuncios y estaremos pasando cada mes a darse. Espero que les haya gustado. Tenemos Facebook, síganos en Twitter, Instagram, Instagram. Yo los bendiga.